Prepara los festejos de la radiodifusora de PETO, la XEPET, la voz de los mayas, que celebrará 33 años de transmisión. Las actividades comenzarán con la ceremonia al ceibo sagrado. La actividad se transmitirá en vivo en el 740 D.A.M. y en Internet a partir de las 10 de la mañana. Entre otras actividades, se realizará la tradicional vaquería en el centro de la población. Un encuentro de radiodifusoras de albergues. Un ciclo de conferencias sobre el efecto del calentamiento global en la Milpa Maya. Presentación del video POC UP, que quiere decir el lavado de mano. Finalmente, el domingo 29, se realizará el Festival de la Cultura Maya en el Auditorio Jacinto Canec. Víctor Canto Ramírez, director de la radiodifusora, señaló que están en proceso de pasarse a la frecuencia de FM debido al apagón analógico. Actualmente, la señal abarca 414 localidades en 39 municipios. El 60% de la población que vive en las localidades son maya hablantes. Explicó que entre sus programas buscan involucrar a la población joven e infantil, porque a través de ellos se va a preservar la cultura maya para que siga viva. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mogóngora.